Música Amigos y amigas televidentes de todo el país, gracias por estar en sintonía una vez más del programa Chasqui TV a través de la señal nacional de RTU y en esta noche nos acompaña el abogado Rafael Quitio quien es presidente de Conagopare Chimborazo y de la misma forma también presidente del gobierno parroquial de Pungalá Abogado, buenas noches Cordiales saludos amigos televidentes, muchas gracias por la invitación y poder llegar a ustedes a la ciudadanía desde los sectores más olvidados es importante, muchas gracias por la invitación Conversemos primero sobre la parroquia Pungalá en la actualidad, cuáles son los proyectos emblemáticos estamos a meses ya de que culmine con su periodo abogado Bueno, creo que es importante y decir a mi pueblo pungaleño el trabajo, el entusiasmo que hemos hecho con ustedes compañeros, compañeras presidentes, cabildos comunitarios, las 27 comunidades los 7800 habitantes que aproximadamente cuenta mi hermosa parroquia con una trayectoria, con un trabajo de fortaleza que lo hemos hecho siempre hemos estado coordinando, haciendo la participación ciudadana, haciendo la inversión de los recursos económicos conjuntamente haciendo un desarrollo social, dentro de eso en este semestre estamos haciendo ya la entrega de materiales, estamos entregando materiales, tuberías, mangueras para las comunidades para que hagan el riego abrevadero y también para que tengan el agua entubado cuando vemos nuestras comunidades teniendo potencial de ríos, teniendo lagunas, teniendo muchísimo recurso hídrico pero no hemos tenido la tecnificación, no hemos avanzado con la producción dentro de eso creo que es importante ahora con la delegación que lo hemos solicitado sin recursos los recursos que le corresponde al gobierno parroquial lo estamos ejecutando estamos haciendo la entrega de materiales, para que nuestros hermanos campesinos, campesinas con la mano de obra no calificada, lo podamos solucionar, una de las necesidades que tienen mis comunidades esperemos cumplir la planificación, siempre trabajamos con la planificación trabajamos siempre, la articulación es fundamental con ustedes que lo vemos haciendo un trabajo conjunto por supuesto el peor enemigo para nosotros ha sido el recurso económico pero también ha sido el tiempo para lo cual dentro de este recurso no reembolsable del Banco de Desarrollo que lo hemos conseguido desde Conagopare aproximadamente 3 millones de dólares para las hermanas parroquias de los 45 gobiernos parroquiales por supuesto que mi parroquia está beneficiando se beneficiará con unos 70 a 120 mil dólares esos recursos los vamos a canalizar vamos a priorizar en el tema de bien en el riego o lo priorizaremos bien en consumo humano esperemos consensuar con las comunidades y ver las posibilidades en sí vamos trabajando en diferentes frentes con adulto mayor que tenemos un convenio con el MIES con el tema de medio ambiente no lo hemos descuidado lo venimos trabajando con la maquinaria haciendo la siembra de agua haciendo los reservorios haciendo el mantenimiento vial haciendo la reactivación productiva creo que es importante cuando nuestras comunidades necesitamos que sigan conviviendo en el territorio con Pachamama articulando conjuntamente sobre el desarrollo Abogado, hace unos días había una problemática entre el gobierno parroquial de Pungalá y la municipalidad llegaron a un acuerdo, ¿cuál es? Bueno, creo que es importante por supuesto, riobambeños cuando ustedes lo hemos apoyado al trabajo, al progreso de la ciudad de Riobamba lo hemos articulado de mejor manera pero si era importante cuando el derecho, como yo, como autoridad también tengo que defender el derecho que los corresponde a los ciudadanos y ciudadanas hicimos una propuesta fundamentada en la constitución de la república en las leyes orgánicas que nos faculta a los ciudadanos a los habitantes reclamar un derecho un derecho consensuado un derecho dialogable por supuesto hemos presentado una propuesta una compensación o puede ser la figura no tenemos nosotros la voz oficial pues se puede hacer una contribución puede ser una un recurso extra que se le puede dar no tenemos ningún inconveniente pero nosotros hemos hecho el planteamiento después de la polémica que suscitó posiblemente por la municipalidad y creo que la frontalidad el diálogo es importante creo que lo hemos sumado entre las autoridades nos hemos sentado entre las autoridades por supuesto el señor alcalde hemos sentado el presidente del gobierno parroquial que así debe ser lo hemos superado este inconveniente hay un compromiso de la municipalidad elevar a una ordenanza hay el compromiso del gobierno parroquial socializar canalizar cuidar las vertientes de donde viene este hermoso proyecto para lo cual no dudamos que será de gran diálogo que será los llevaremos para el desarrollo de mis comunidades y para el desarrollo de los habitantes de los riobambeños y riobambeñas lo hemos superado estamos trabajando que solo estamos pidiendo que se cumpla que los derechos que le corresponde a la ciudadanía de mi pueblo por supuesto a quien lo represento pues lo hemos superado esperemos cumplir todos los acuerdos que lo vamos encaminando y será de gran factibilidad no gana el alcalde no gana el presidente de la junta parroquial gana la ciudadanía y a la vez gana esta provincia gana este cantón y gana mi país que es el Ecuador abogado si retomamos el hace ocho años como se recibió a Pungalá y en esta vez ha dado una nueva imagen a la parroquia ¿cuál es el secreto abogado? si por supuesto cuando yo asumí esta responsabilidad de tener el honor de servir a mi pueblo siendo un emprendimiento apliqué en mis comunidades trabajé con mis hermanos campesinos campesinas estamos a finalización del año fiscal y a finalización también del periodo para lo cual les llevo un gran gratitud les llevo una gran experiencia de haber primero servido a mi parroquia luego de haber recorrido las 45 gobiernos parroquiales de haber podido compartir y también de haber sentido la necesidad que tiene mi hermano campesino de tener de sentir la necesidad que tiene mi hermano agricultor de tener la necesidad de que tener un productor cuando nuestros productos de la sierra cuesta cosechar un saco sembrar un saco de papas producir un saco de papas cuesta de 7 a 9 dólares 50 cuando nuestros hermanos campesinos han cosechado han venido a entregar en manos de intermediarios a 5 dólares a 3 dólares ha sido el despecho del agricultor ha sido el despecho del ganadero pero si nosotros estamos luchando vemos el encaminamiento pero también queremos decir que si hay solución campesinos y campesinas de mi provincia la articulación fundamental con autoridades que tengan una visión de dar solución es fundamental que se puede avanzar por supuesto tengo una gran gratitud a mi pueblo campesino tengo una gran gratitud de haber compartido con transportistas agricultores artesanos emprendedores profesionales me he vinculado de poder trabajar conjuntamente y tengan toda la seguridad que no fallaremos seguiremos trabajando articulando hasta el último día de la representación que puedo llevar en mi pueblo y en mi provincia que me han encomendado los 45 gobiernos parroquiales de la provincia de Chimorazo abogado atraviesa su segunda administración al frente del gobierno parroquial de Pungalá el recuerdo más grato de la gente ¿cuál es abogado? por supuesto de llevarme esa sonrisa de mis hermanos campesinos de los adultos mayores de haber podido compartir con los betuneros de haber podido compartir con el con los hombres y mujeres de 60 70 años 80 años he tenido la oportunidad de visitar estar con ellos de ayudar hemos tenido nuestros profesionales en el trabajo con pequeño recurso pero le hemos puesto ese recurso para los adultos mayores cuando le hemos dado lavando la ropa cuando le hemos dado cocinando cuando le hemos dado limpiando haciendo el aseo de su casa de mis hermanos campesinos y campesinas de 60 80 90 años que lo hemos estado no hemos llegado a todo territorio por supuesto por el tiempo el trabajo pero creo que lo venimos trabajando creo que es importante cuando con líderes lideresas hemos podido conversar dialogar compartir también he llevado a mis líderes lideresas he llevado de mi parroquia a diferentes partes de otras provincias tuvimos la oportunidad de recorrer la hermana provincia de Bolívar estuvimos en en San Miguel de Bolívar de Salinas tuve la oportunidad de llevarles a un emprendimiento por la costa ecuatoriana lo hemos recorriado lo hemos visto hemos buscado intercambio de conocimientos y por eso que mi pueblo se ha cambiado por eso que no les he construido casas comunales no les he dado canchas debe ser fundamental pero sabe que les he dado les he dado agua les he dado riego les he dado agua agua que puedan consumir agua saludable estamos haciendo reservorios ese es el gran recuerdo que los llevaré y por supuesto que si les extrañaré interesante las obras trabajos y proyectos que se realizan en la parroquia Pungalá amigos televidentes nos acompaña el abogado Rafael Quitio presidente de Conagopare Chimborazo y del gobierno parroquial de Pungalá tras el corte comercial volvemos con más temas que concierne a Conagopare ya volvemos amigos de todo el país gracias por estar en nuestra sintonía nos está acompañando el abogado Rafael Quitio presidente de Conagopare Chimborazo en lo que concierne a Conagopare proyectos de vinculación firmas de convenio se ha hecho una gran obra en los 45 gobiernos parroquiales presidente por supuesto quiero agradecer a estas instituciones grandes que me han dado la apertura a sus autoridades porque cuando hay la predisposición y la voluntad política de ver de mejor manera desde el espacio de la representación es fundamental quiero agradecer a la Universidad Nacional de Chimborazo a sus autoridades a la Escuela Politécnica de Chimborazo cuando aquí están los hombres y mujeres los estudiantes de mi país se encuentran muchos en esta provincia en este cantón en esta ciudad cuando hemos compartido en el campo en el territorio hemos firmado convenios para ahorrar en el 2017 ahorramos a las juntas parroquiales a quienes solicitaron sin ver una camiseta política ahorramos aproximadamente un millón de dólares en perfiles de proyecto en fiscalización y sin ahorrar a las juntas parroquiales gracias a la Universidad Nacional de Chimborazo a la Escuela Politécnica de Chimborazo lo hemos capacitado nos hemos autoformado como autoridades cuando hemos tenido conocimiento en compras públicas en el manejo de algunas articulaciones de algunas leyes orgánicas es fundamental cuando hemos trabajado y lo seguimos trabajando tenemos un convenio estamos apuntando a abrir el convenio con otras universidades con otras instituciones educativas privadas públicas para hacer el intercambio de conocimiento para que ustedes estudiantes tengan el conocimiento cual es la vida real de la ruralidad y por supuesto también queremos conocer de ustedes estudiantes en el territorio queremos que han aprendido ustedes no solo pasen con teoría sino también con la práctica que podemos tener el intercambio creo que es un reconocimiento fundamental igual a mis compañeros presidentes presidentas cuando han hecho el esfuerzo de recibir en la comunidad de recibir en su parroquia poner su transporte posiblemente alguna vez hacer un el servicio de brindar un alimento lo hemos trabajado creo que es importante cuando hasta aquí tenemos un resultado hemos entregado más de 100 estudios 100 perfiles lo hemos entregado a las parroquias a las comunidades lo seguiremos haciendo nos siguen pidiendo estaremos recorriendo estaremos encaminando para que esto fortalezca esto nos vaya encaminando sobre el desarrollo para lo cual esperamos también estamos viendo una institución grande que está aquí esperamos que vamos a solicitar sentar con las autoridades para utilizar ese recurso humano ese recurso talento conocimiento que tienen estos profesionales para poder articular sacar adelante hemos hecho igual con la Universidad del Chimborazo hemos firmado varios convenios uno de esos es también dar el acompañamiento jurídico a dar conocimiento a las personas hombres y mujeres urbanos y rurales de escasos recursos los que no tienen recursos tienen algún problema algún conflicto lo hemos apoyado y creo que es importante cuando lo hemos dado la visita aproximadamente 200 250 ciudadanos cuando nos han visitado nuestra institución convenio que tenemos con la Universidad Nacional Chimborazo nos ha dado un éxito y esperamos seguir aportando esperamos seguir contribuyendo mi institución aquí lo represento no tiene recursos económicos no hacemos obras pero eso no quiere decir que yo pueda quedarme agarrado mi institución si no lo he buscado la autogestión en eso también informales ciudadanía lo hemos conseguido aproximadamente 3 millones de dólares ¿con qué? con al gobierno nacional ahora somos parte de la estructura ecuatoriana es importante cuando encaminamos vemos nuestra provincia nuestras comunidades se sientan fortalecidos y el sacrificio que hacen también nuestros compañeros compañeras presidentes importante las actividades que se realizan desde Conagopar el Chimborazo prácticamente me resumió todas las obras presidente y vámonos a la pregunta de cajón estamos ya a las puertas de las elecciones del año 2019 están sonando ya candidatos tanto para concejales alcaldías prefecturas de Chimborazo y por supuesto en las redes sociales se emociona el nombre del abogado Rafael Quitio ¿qué se puede decir en este tema abogado? bueno en sí esto es un conocimiento público a nivel nacional este hermoso Ecuador que que son tiempos que se vive una historia democrática una fiesta democrática para lo cual que no se puede tapar esconder estas cosas se elegirán pues alcaldes prefectos prefectas concejales rurales urbanos los hermanos hermanas juntas parroquiales dentro de eso es fundamental hablamos de Chimborazo por supuesto es conocimiento público en hecho lanzamiento de precandidaturas o candidaturas inmovibles dentro de eso por supuesto está mi nombre y yo quiero comenzar agradeciendo al pueblo a la ciudadanía a los campesinos a los urbanos a los artesanos yo soy un hombre del pueblo he trabajado yo conozco la realidad de un comerciante conozco la realidad de un betunero conozco la realidad de un empresario conozco la realidad de un campesino campesina como es producir su producto cual es su patrimonio en el territorio tener su vaquita tener su borreguito tener su cuicito es su patrimonio en el sector rural pero también en la ciudad cuando vemos un comerciante su patrimonio vender emprender a sacar adelante brindar el servicio a la sociedad es importantísimo si vemos de diferentes áreas estamos seguros que si así Dios lo permite vamos a estar en la palestra política vamos a presentarnos y esperemos contar pues por supuesto en ese tiempo ver de mejores hombres y mujeres que podamos fortalecer esta provincia porque no hace una sola persona no hace el candidato sino si tenemos una visión de articular de ver de mejor manera por supuesto no lo tememos a nadie vamos a presentarnos nuestros hombres y mujeres y dentro de eso si tengo que ser candidato a la prefectura a la alcaldía a la concejalía tengan toda la seguridad ahí nos encontraremos estimados con ciudadanos y ciudadanas vamos a dar una lucha pensando en el desarrollo pensando en el pueblo pensando de cambiar esta hermosa provincia siendo siendo un país hermoso y siendo chimborazo corazón de la patria sultana de los andes presidente en redes sociales hay buenos comentarios sobre su candidatura se dice que es un nuevo líder un nuevo personaje político que asumirá la provincia de chimborazo alguien que viene desde abajo comenzó en la junta parroquial durante el primer periodo luego asume ya su segundo periodo y luego asume los 45 gobiernos parroquiales de chimborazo que dice al respecto bueno creo que yo he sido dirigente desde mi escuela he tenido la oportunidad a mis 6, 7 años he tenido la oportunidad de ser presidente de mi curso he sido presidente en el colegio en la universidad lo he trabajado y aportado para lo cual creo que me siento capaz y eso me ha dado un reto gracias a Dios gracias a mi pueblo de ser reelecto en mi parroquia gracias a mis hermanos presidentes presidentas por confiar también de poder demostrar representar en la provincia de chimborazo para lo cual en si yo agradezco a todos los ciudadanos a través de las redes sociales han hecho el comentario por supuesto también que estoy dispuesto a aceptar algunas sugerencias pero si soy un hombre del pueblo mis manos son limpias tengo mi trayectoria para lo cual he hecho el servicio al pueblo he hecho el servicio de servir a los más necesitados y por eso que he sacrificado a mi familia he sacrificado mi persona para hacer de mejor manera buscar de autogestión creo que en si dentro de eso si estaremos en la palestra política lo haré con el amor con el amor de servir a mi pueblo con el amor de servir a mi patria a mi país que es mi provincia la tierra donde yo nací de la misma forma también abogado se especula sobre su candidatura a la prefectura pero ¿por qué partido o movimiento político asume esta responsabilidad? si yo quiero agradecer a los partidos movimientos políticos con quienes hemos conversado dentro de eso tengo la invitación la carta que me han hecho la invitación un movimiento nuevo liderazgo tienen una ideología de un servicio social que es justicia social lista 11 gracias a sus dirigentes nacionales provinciales cantonales donde me han invitado el 90% está aceptado en ese movimiento vamos a si es que por supuesto con la apertura de hacer alianzas con diferentes partidos movimientos políticos y porque tenemos que esconder hay que trabajar hay que dar la lucha nosotros no estamos para juzgar a ningún partido movimiento político ni hombre lideresa lideresa hayan hecho o no hayan hecho pero nosotros vamos con una convicción de participar y de servir a ustedes chimboracenses a ustedes compañeros para lo cual tengo conocimiento claramente que es lo que necesita mi provincia para cambiar para sacar adelante dentro de eso pues yo agradezco a los líderes lideresas de este hondroso prestigioso glorioso movimiento justicia social que me han hecho la cordial invitación me han recibido y están dispuestos a poner la camiseta no del movimiento sino la camiseta de chimborazo de los hombres y mujeres pues tengan toda la seguridad si así lo es pues lo articularemos lo haremos de mejor manera en un beneficio social en un beneficio el amor que tenemos a esta querida provincia presidente y ha habido diálogos con diferentes movimientos políticos para el tema de alianzas estratégicas dentro de diferentes cantones de chimborazo si por supuesto hemos conversado en cantones en parroquias hemos conversado en comunidades hemos conversado con líderes por supuesto también que también estoy conversando con mis hermanos compañeros presidentes presidentas de esta hermosa parroquia de la provincia a quien a quien lo represento lo he hecho con mi honradez con mi cariño pues y esperemos hemos conversado con algunas autoridades hemos conversado con algunos dirigentes de su representación de su organización que por supuesto estamos viendo de mejores posibilidades estamos viendo con una visión ese hombre esa mujer debe tener conocimiento frontal y conocimiento de liderazgo de tener un amor de servir caso contrario si no tienen esa ideología no dialogarán no participaremos pero si estamos seguros hay hombres honorables mujeres virtuosas que pueden hacer un gran servicio y por supuesto haremos una gran agrupación en próximos días esperemos que esto lo vaya ya dando resultados pues vamos a dialogar conversar y presentaremos y seremos los primeros en decir no necesitaremos de intermediarios que nos den diciendo si no seremos frontales de decirle chimborazo de decirle al pueblo río bambeño de decirle a los 45 gobiernos parroquiales pediles frontalmente con las manos limpias con una visión de cómo manejar de cómo sacar adelante esta provincia no sólo como autoridad sino también como ciudadano como chimboracense tengo el gran honor de volver a servir a mi pueblo tengo el gran honor de venir a vivir en río bamba gracias a los río bambeños yo soy un comerciante soy un emprendedor he hecho he hecho mi trayectoria de negocio desde mucho tiempo desde muy desde muy niñez desde que he terminado mi escuela pues de salido del campo a la ciudad pues tengo el gran honor de estar en diferentes partes de mi querido Ecuador pues y por supuesto hoy sirviendo y agradeciendo también a río bama que me han dado la oportunidad a los río bambeños río bambeñas han sido mis clientes y seguramente lo haremos con la misma humildad haremos con el mismo entusiasmo de cambiar esta hermosa provincia así es abogado Kitio y hemos tenido la oportunidad de seguir de cerca el trabajo que usted ha realizado desde Pungalá hasta llegar a con Agopare Chimborazo pues sus palabras finales cuáles nos ven a nivel del país ponte once yo quiero saludarle a ustedes jóvenes a ustedes ciudadanos y ciudadanas de mi querido Ecuador y seguro que esto también llega a todo el mundo a través de redes sociales decirles que Dios les bendiga en cualquier parte que se encuentren ustedes nunca olviden su tierra y por supuesto un año electoral es muy complicado pero lo haremos de gran corazón primero confiamos en Dios y luego en la ciudadanía decirles un abrazo sean humildes y nunca olviden su tierra así es amigos y amigas televidentes de todo el país este fue un diálogo con el abogado Rafael Kitio quien es presidente del gobierno parroquial de Pungalá y presidente de Conagopar el chimborazo con nosotros será hasta la próxima buenas noches